Pensando que pregunta tan irrelevante Sabemos que ya no te importo más Tus palabras se abominan Perdí en su valor, ya no las quitan Aprendí a olvidar y para desahogar Grito en mi cuarto Dice que nadie va a escuchar Nadie sabe lo que se dice solo Grito en mi cuarto Dice que nadie va a escuchar Nadie sabe lo que se dice solo Amaneció el calor de tus manos Hola, ¿cómo les va? Qué gusto que nos acompañen hoy aquí en su programa Todo para la Mujer Nos encanta que se abadeen con nosotros Hoy sábado cuatro de abril del dos mil nueve Estamos escuchando a Luis Lauro, ¿verdad? Sí, oye Luis Lauro, ese chavo Dicen que tiene diecisiete años Diecisiete años, un chavititito Max Que es muy bien preparado, por supuesto Porque desde la avena ya la traía desde chiquito Entonces los papás lo han impulsado, lo han apoyado Así se llama Luis Lauro Es su nombre artístico, Luis Lauro Entonces este es su primer sencillo que se llama Solo Que está lanzando precisamente ya a nivel nacional Este primer sencillo, su videoclip Que lo filmaron hace como unos cuatro o cinco meses Y bueno, pues ahorita ya está la venta Está bien preparado el chavito Y va a ser, bueno Creo ahí tú traes incluso información, Anita Sí, fíjate que estuvo en Código Fama ¿Ah, sí? Con Rocio Campo A los once años Luego estuvo en el grupo Burundi Kids ¿Te acuerdas? Este grupo Se presentó en muchos estadios Desde Six Flags y demás A los trece años luego se fue a Estados Unidos A seguir estudiando Y su primer sencillo es Solo Entonces pues él está muy contento Porque dice que Está muy chavo, diecisiete años Pues qué bueno que empiecen chavos Compone, canta y está preparado, ¿no? Sobre todo Exacto Él es el compositor Sí, él Y toca la guitarra eléctrica y todo Ah, pues está bien, mira Es que ahora yo creo que hay tantos cantantes Que si no te preparas Difícilmente sales adelante Difícilmente la haces Sí Porque está difícil la cosa Ahora sí que difícil la haces Porque está difícil Ah, pues está bien, qué bueno Pues sí, se tienen que preparar Porque hoy día sí está difícil hacerla Y sobre todo en la industria disquera Que está tan deprimida Con tanto pirata que hay Porque qué barbaridad Y sobre todo en la industria disquera Y sobre todo en la industria disquera